Cada vez que te veo partir Algo se quiebra en mi Y preciso cicatrizar Noches de soledad Pongo un taxi hasta algún café Pongo algo antes de volver Y después trato de dormir Y no puedo dejar de pensar Amor, no te quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir Tu recuerdo siempre vuelve a mí Fotos viejas en un cajón Que no quiero volver a abrir Vuelvo al piano y toco sin querer La misma canción de ayer Como cartas que no escribiré Como sueño que no alcanzaré Amor, no te quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote Que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés Deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés